Y 1, 2, 3, 4, cambio, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 4, doble, 1, 2, 3, 4, tiro la nieve, seguimos, y 1, 2, 3, 4, doble, 1, 2, 3, 4, 4, tiramos la nieve, la otra, arriba, la otra arriba, las dos delante, las dos arriba, payasete, cambio, final, superhéroes, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, arriba, 7, 8, arcoiris, 1, 2, cambio, 3, 4, los dos, no me muevo.